Entonces, si no hay otras preguntas, les invito a conectarse al documento compartido de Google. Vuelvo a poner el enlace en el chat. Y hoy, entonces, vamos a hacer una introducción a un sistema de base de datos que se llama Mongo. La idea de esta introducción no es aprender una nueva herramienta. No sería muy pedagógico aprender una serie de herramientas, porque en la informática las herramientas convienen rápidamente. Pero a través de esta introducción, a través de Mongo, quiero, sobre todo, ver con ustedes que el mundo de las bases de datos no es solamente las bases de datos racional. Voy a compartir mi pantalla para hablar un poco de eso. El primer enlace que quería mostrarles es este enlace que ya utilicé en clases anteriores. Es un portal que presenta los sistemas de base de datos que se utilizan en los proyectos informáticos, con un indicador para indicar su peso, su importancia. Y qué podemos ver aquí es que, efectivamente, los principales sistemas de base de datos del mercado, de lo que se utiliza, son sistemas relacionales. O sea, aquí dicen que están utilizando el modelo racional. Pero hay también Mongo que utiliza otro tipo de modelo, dicen documento. Podemos ver después que hay otros tipos de herramientas que indican otra característica, motor de búsqueda, clave de valor, orientado de columna. Entonces, la idea ahora es ver que, bueno, hemos visto los tres pilares de los sistemas relacionales. El modelo relacional, el lenguaje SQL, el concepto de transacción ASIL. Y ahora queremos salir un poco de eso y ver que, en realidad, para otras necesidades, se pueden necesitar otro tipo de sistemas de base de datos. Entonces, no voy a entrar en cosas muy teóricas hoy. Vamos a introducir MongoDB desde una manera práctica y comentar algunos conceptos cuando encontramos algunos conceptos interesantes. Pueden interrumpirme cuando quieran, por supuesto. Puse el enlace hacia el manual de MongoDB, que ya sea una pequeña paréntesis de que a menudo, como les decía, en informática, las cosas evolucionan muy rápidamente. Entonces, hay que acostumbrarse a mirar los manuales, mirar video. Cuando van a postular a ofertas de trabajo, por ejemplo, a menudo piden ciertas competencias, les piden conocer ciertas herramientas. No hay que preocuparse demasiado de eso y tener demasiado miedo cuando no conocen ciertas tecnologías. Una competencia importante como informático es ser capaz de rápidamente aprender una nueva tecnología. Pongo nueva entre comillas porque, en realidad, a menudo nada es 100% nuevo. Es a menudo cosas que reutilizan conceptos anteriores. O sea, lo importante es fácilmente poder enchufarse, entender cuáles son los conceptos similares a cosas que ya conocen, ver dónde hay diferencias y empezar a utilizarlo y entender cuál es la motivación detrás de esta tecnología. O sea, un poco el ejercicio que vamos a hacer hoy. Estoy suponiendo que ustedes no conocen Mongo, tal vez algunos de ustedes ya lo utilizaron, pero vamos a hacer como si ya estamos llegando a una empresa, ellos no utilizan, en esta empresa no utilizan MySQL, utilizan MongoDB. Y tenemos que enchufarnos y entender por qué utilizan eso y no MySQL. Un poco el escenario que vamos a tener hoy. Vamos, en un primer tiempo, vamos a instalar junto MongoDB. Pueden abrir este enlace. Vamos a abrirlo y luego les contaré un poco lo que vamos a hacer. Entonces, suponiendo que es nuestro primer día de trabajo en esta empresa, y nos dicen ya, tienes que instalar Mongo y tienes que empezar a entender cómo funciona, porque nosotros utilizamos este sistema. Entonces, si vamos a la documentación oficial de MongoDB, hay una sección, instalación, hay varias versiones, como pueden ver. La última versión es la 4.2. Y pueden ver en esta página que hay varias versiones de MongoDB. Hay una versión que se llama Community Edition, hay una versión que se llama Enterprise Edition, que son muy parecidas, pero tal vez la versión Enterprise Edition es un poco más compleja, tiene unas funcionalidades adicionales. Entonces, nosotros vamos a instalar la versión Community Edition, más simple para empezar. Pueden ver que hay una página de instalación por cada sistema operativo, entonces les invito, según el sistema operativo, a utilizar la página que corresponde. Como creo que la mayoría de ustedes está en Ubuntu, vamos a ver junto la instalación en Ubuntu. Para aquellos que no están en Ubuntu, pueden intentar hacerlo en paralelo con su sistema operativo. Si tienen problemas, no se preocupen demasiado, podemos verlo en el segundo bloque, a la once y media, si tienen problemas. Y van a poder seguir sin problema la clase, porque luego les invitaré a utilizar una versión que está en un servidor. Así que no, no hay problema. Pero veamos, tomamos unos minutos para intentar instalarlo. No es muy... Con Ubuntu es bastante directo. Entonces... Pueden ver mi terminal, chato. Estoy subiendo la respiración de alguien. Ya. Entonces, la primera... Si están en Ubuntu, la primera etapa es descargar una clave GPG. Eso es para instalar... Es para poder ir a buscar MongoDB en un repositorio de MongoDB. Y asegurarse que el repositorio es reconocido. Entonces, pueden copiar este comando y ejecutarlo desde su terminal. Entonces, deberían ver OK si funcionó. Luego, si funcionó, no tienen que hacer estos comandos. Eso es solamente si no funcionó el etapa anterior. Luego, pueden verificar si ustedes están en Ubuntu 18 o Ubuntu 16. No sé, cuidado con la versión. No va a ser el mismo nombre del repositorio. En mi caso, estoy en Ubuntu 16. Entonces, voy a copiar este comando. Este comando, básicamente, lo que hace es agregar en Ubuntu, en la lista de repositorio donde se pueden descargar nuevos software, agregamos una fuente asociada a Mongo para poder encontrar el paquete Mongo. Entonces, lo mismo, pueden ejecutar este comando. Luego, hay que actualizar la lista de repositorio de su sistema para que su sistema reconozca el repositorio que acabamos de agregar. Entonces, este va a tomar unos segundos al tiempo de reactualizar todos los repositorios. Es posible que algunos de ustedes tengan problemas en esta etapa. Es común en Ubuntu tener unos paquetes, unos repositorios rompidos. Es algo común que veo cada año. A veces es solamente warning. Entonces, pueden ignorar si es solamente warning. Y si tienen problemas, lo digo nuevamente, podemos verlo individualmente después y van a poder seguir con el servidor. Entonces, hemos actualizado la lista de repositorio y nos falta simplemente instalar la última versión de MongoDB. Y aquí hay una pequeña diferencia con lo que está en la página. Es simplemente sudo apt-get install-i mongodb sin el guión org. Entonces, es solamente mongodb sin el guión org al final. Entonces, sudo apt-get install mongodb. En mi caso va a decir que ya está instalado, pero ustedes deberían confirmar con una S para confirmar. Y es todo. Una vez que funciona eso, es todo. Les dejo unos segundos para poder hacerlo. Si tienen un problema simple de resolver, podemos intentar resolverlo acá. Y al final, si quieren verificar que MongoDB está bien instalado en su computador, pueden hacer sudo systemctl status mongodb. Eso en Ubuntu systemctl es el programa que permite ver cuáles son los servicios funcionando en su computador, en su computador, en su sistema. Entonces, es systemctl, entonces estamos pidiendo cuál es el estatus del servicio mongodb. Entonces, si no está instalado mongodb, va a devolver un error diciendo ya este servicio no está conocido. Y si está correctamente instalado, deberían ver algo en verde diciendo que el servicio mongodb está activo. Voy a dejar de compartir unos segundos para hacer una pequeña encuesta en el chat. si me pueden decir ok para si funcionó la instalación, no ok o aún no ok. Ok si está bien, no ok si tuvieron un problema, y aún no ok si no terminaron. Tenía un pequeño feedback. ¿Tres estudiantes que están ok? ¿Cuatro? Ok, super. Ok, entonces Marcelo tiene un problema. Marcelo, te invito entonces a quedar unos minutos después de la sesión y vamos a resolverlo. Ya veo que para vosotros a priori está bien. Supongo que si no respondieron es porque aún no terminaron. Entonces, les invito a responderme. Ok, sí, está bien, ok. Va a ir, super. Ok. Ya, entonces voy a volver a compartir. Para comentar que entonces mongodb, este programa mongodb, tiene la misma lógica que MySQL, tiene una arquitectura cliente-servidor. Entonces recuerdo que una arquitectura cliente-servidor es cuando hay un programa cliente que envía consultas o solicitudes al servidor, a un programa servidor, y el programa servidor le responde. Simplemente eso, es una arquitectura muy común en informática. Aquí, entonces, estos sistemas de base a todos, MySQL, mongodb, siguen esta arquitectura. Hay un servidor que tiene el control de los datos, de toda la lógica para interactuar con la base de datos. Y hay un programa cliente, es el programa que vamos a utilizar nosotros como usuario, que permite a un usuario enviar consultas. Entonces, consultas de lectura, de escritura, consultas de administración. Y, como en MySQL, hay también una interfaz gráfica. Hay muchas herramientas. Mongo, como la empresa que desarrolla Mongo, desarrolló varios tipos de programas clientes. Pero, por lo tanto, para dejarlo básico, para entender más fácilmente, vamos a utilizar un cliente que se utiliza en línea de comando, y es el comando Mongo. Entonces, si escriben Mongo en un terminal, van a entrar al cliente en línea de comando. Entonces, van a ver este prompt. O sea, un poco lo mismo que MySQL, pero aquí estamos conectados al servidor Mongo y podemos empezar a hacer consulta. Entonces, si no pueden conectarse, si no pueden hacerlo así, porque no pudieron instalarlo en su computador, lo que voy a hacer ahora es explicar cómo pueden conectarse al servidor para poder jugar con Mongo instalado en el servidor. Pueden ver que yo estoy conectado a un servidor que se llama VPS 186, un servidor que hemos utilizado en las sesiones anteriores. Entonces, voy a comentarle cómo conectarse. Entonces, voy a ver que yo estoy conectado. Si, voy a mostrar el plan. Tengo un poco lento, mi computador, cuando lo sube, está activo. Ya, entonces. Entonces, para conectarse a Mongo en el servidor, lo que pueden hacer, y voy a copiarlo en el cuaderno también, es utilizar ssh. Entonces, se pueden copiar este comando. ¡Ah, güey! ¡Escúchate! Diego, por si acaso, tienes tu micrófono encendido. Eso. Y el password, no voy a copiarlo acá, voy a copiarlo en el chat de Zoom. Dejo de compartir unos segundos. Y el password es eso. Entonces, por el ssh desde el terminal, ingresan al comando ssh con el usuario, el ip, y el password, es el password que puse en el chat. Y van a llegar... Y van a llegar... Cuando están aquí, simplemente Mongo, y están conectados a Mongo. Y, entonces, si han podido instalar a Mongo, si están en Mongo, en el servidor, en su máquina local, súper bien, vamos a poder avanzar. Profe, a mí me sale un error. ¿Al momento de ejecutar Mongo? No, al colocar el ssh que mandó. Me dice syntax error missing. Entonces, verifica bien que pusiste el comando así, ssh espacio pps 186 at... Sí, lo copié de ahí. ¿Sí? ¿Podrías copiar el error en el chat? No sé si los otros han podido conectarse a Mongo. Ya. Hago una pequeña pausa, entonces. ¿Me pueden decir nuevamente si OK, si están en Mongo? O OK, Mongo, para decir que están en Mongo, en el servidor, o en su computador local. Y los que tienen problema, me dicen no, OK. Y así intentamos... Vamos a verlo rápido. OK. Ahí no lo puedo pegar en el chat. Ah, pero a ver. OK. Ahí sí. Text error. Ah, eso sería porque... Sí, Franco, el password es lo que está en el chat, un poco más arriba. Vuelvo a copiarlo. Y en el caso de Scarlett, tengo la impresión que sería porque estás conectado a... Estás conectado al shell, ¿sí? ¿Puedes compartir tu pantalla unos segundos? Tal vez no es muy... No, creo que ya me di cuenta. Era que estaba metiéndome como a Mongo desde... Ya he abierto a Mongo. Ah, ya, perfecto. Ya estaba haciendo Mongo. Ya, perfecto. OK. Ya, entonces veo que nadie más tiene problema. Álvaro, no. Termina de descargar. Así que, Álvaro, si necesitas algo, me interrumpes y te ayudo después. Ya. Ya, ahora, para entrar un poco al tema de Mongo, quiero hacer una pequeña paréntesis, paréntesis, con el formato Gizón. No sé si es algo que ustedes manejan bien. A veces es útil hacer un pequeño recordatorio sobre eso. Tal vez están más acostumbrados a formato CSV, XML, y, eventualmente, ya ML. Entonces, son todos formatos de datos textuales. Es decir, que un humano es capaz de entender este formato de datos, a diferencia de los formatos binarios. También se puede intercambiar datos en un formato binario. Es decir, no sé, los videos, las imágenes en Internet navegan en un formato binario. Pero hay muchos datos que navegan, que están intercambiados con un formato textual. Y, a menudo, en Internet se utiliza mucho ahora este formato Gizón, que inicialmente fue creado entre 2002 y 2005, y se inspira mucho de JavaScript, en la anotación de los objetos en JavaScript. Es un formato que no está asociado a cualquier tecnología, a cualquier lenguaje. No está específicamente reservado a JavaScript, por ejemplo. Simplemente que se inspira de JavaScript en la anotación. Pero en realidad se utiliza como lenguaje común para intercambiar datos entre aplicación, entre lenguaje de programación incluso. Entonces, es muy utilizado, en particular en Internet. Probablemente saben, o van a ver eso, que muchas APIs, muchas plataformas de Internet, como Facebook, Amazon, Twitter, son arquitecturas de software complejas. Hay muchos servicios, muchos programas que hacen cosas específicas. Y todos esos servicios comunican a través de lo que se llama una API, una interfaz de programación. Y estas interfaces de programación intercambian datos al formato Gizón. Eso, eventualmente, podemos echar un vistazo. En el cuaderno les puse un enlace hacia la documentación de la API de Twitter. Entonces, como desarrollador, como informático, podemos interactuar con Twitter, interactuar con los datos de Twitter, pasando por la API. Y esta API de Twitter utiliza el formato Gizón. Entonces, solamente para echar un vistazo muy rápido, aquí hay la documentación de cómo puedo integrar Twitter en mis aplicaciones, cómo puedo pedir a Twitter enviarme sus datos. Y pueden ver que un tuit, no sé si utilizan Twitter, pero cualquier otra red social utiliza este tipo de servicios, formateando los datos con este formato Gizón. Entonces, se reconoce con estos corchetes. Y aquí, por ejemplo, hay un tuit, pero versión Gizón. Entonces, eso es ahora el pequeño ejemplo de Twitter. Es interesante ponerse de acuerdo sobre el formato de Gizón, porque vamos a ver que MongoDB utiliza el formato Gizón o un formato muy similar a Gizón. Entonces, es interesante entender ponerse de acuerdo sobre cuál es el formato. Entonces, en Gizón, lo que representamos es un objeto. Y un objeto se estructura siempre con un corchete al inicio y un corchete al final. Entonces, cuando hay un corchete que se abre, un corchete que se termina, tenemos un objeto. Entonces, aquí tenemos un objeto con un solo atributo que contiene el atributo menú. Y este atributo menú tiene un valor y este valor es también un opreto. Empieza con un corchete, se termina con un corchete. Es un opreto. Y este opreto menú tiene un atributo ID con un valor 1. Aquí el 1 no es una cadena de carácteres, es un número. Un int, si queremos, pero podría ser un float o lo que sea. O sea, hay un tipo de datos número. Aquí tenemos un atributo value donde el valor es una cadena de carácter. Un atributo popup que tiene como valor un objeto Gizón también. Y este objeto Gizón tiene un atributo que se llama menuItem. Y el valor de este atributo es un arreglo o una lista. Entonces, empieza con este, no sé si se dice corchete o si hay otra palabra. En español para decirlo, pero es el símbolo típico para representar un arreglo. Y este arreglo es un arreglo de objeto Gizón. Entonces, en este arreglo hay tres objetos y cada objeto tiene dos atributos, value y entry. Entonces, en resumen, el formato Gizón, a diferencia del formato CSV, lo interesante es que se puede encapsular opreto adentro de otro opreto. Y también se puede poner listas. O sea, a diferencia de un archivo CSV donde todo está en columna y hay solamente valores, en general, valores atómicos en las columnas. Aquí lo interesante es que se puede encapsular opretos adentro de otro opreto. Se puede poner listas. O sea, tenemos un opreto complejo. Podemos representar estructuras de datos prácticamente complejas con eso. Hay seis grandes tipos de datos. Las cadenas de caracteres, los números. Se puede representar booleano, lista o arreglo, como les decía, con este símbolo. Opretos. Opretos Gizón. Y también los atributos pueden tener un valor nulo. Entonces, se utiliza mucho este formato para intercambiar datos en Internet. En el protocolo HTTP se puede intercambiar datos Gizón. Esta vez se recuerdan o saben que el protocolo HTTP a menudo sirve para transmitir datos estructurados al formato HTML. Entonces, a veces, cuando abren una página HTML y el código fuente, pueden ver al inicio un código MIM, se llama, o MIME, no sé cómo se dice en español. Está escrito en inicio application HTML. Es para que el protocolo sepa que los datos están al formato HTML. Pero si estamos trabajando con Gizón, el tipo MIME, está application.jz. Si es la primera vez que escuchan hablar de tipo MIME, les dejo el enlace de Wikipedia para que puedan echar un vistazo. Y si quieren hablar de eso, hacerme preguntas, podemos también utilizar un bloque de preguntas para hablar un poco más de eso, de protocolos HTTP y el tipo MIME. Ya, entonces, como les decía, en Internet ahora, casi todo se intercambia en el formato Gizón. Entonces, surgió un problema al inicio de los años 2000, cuando justamente en Internet se empezaba a utilizar cada vez más estos formatos, los informáticos o las informáticas, cuando tenían que interactuar con datos y almacenar datos. Un primer problema que tenían es que es bastante pesado y como los informáticos y informáticas son un poco flojos y flojas a veces, no queremos molestarnos muchas veces. Entonces, traducir eso, traducir esta estructura de datos orientada a un objeto a un modelo de datos orientado racional, entonces, típicamente poner eso en tablas era pesado. ¿Por qué molestarse a transformar esta estructura de datos en tablas, en modelo racional? Era una etapa, una etapa, una etapa adicional que no queríamos hacer. Entonces, una primera razón que motivó un poco el nacimiento de otro tipo de sistema de base de datos es justamente entender que en la informática a partir de los años 90-2000 el paradigma orientado a objeto creció mucho y es complejo hacer un match entre el modelo racional y el paradigma objeto no es natural entre comillas. Cuando tenemos objeto complejo con atributos con valor complejo no es directo poner eso en una tabla. Entonces, hay una pequeña fricción, un pequeño problema aquí. Entonces, eso es una primera razón. Hay otras razones que vamos a ver después, pero eso es la primera razón. La diferencia entre el paradigma objeto y el modelo racional, el hecho de almacenar datos en tablas. Hago una mini pausa por si acaso tienen preguntas sobre esta primera idea. No sé si es algo que ya manejan bien este tema de formato Gizal. Probablemente es algo que encontraron en distintos contextos. Entonces, no hay preguntas. Vamos a Mongo. Entonces, ahora sí pueden abrir el terminal, volver al terminal. y vamos a hacer unas consultas básicas en Mongo y comentar un poco las diferencias con MySQL. Utilizar lo que ya sabemos para aprender una tecnología nueva y ver en qué se diferencia y cuáles son los puntos similares. Entonces, MongoDB es mucho más reciente que MySQL. La primera versión de MySQL o algo similar a MySQL ya es de los años ochenta. Cuando MongoDB fue creado hace como diez años. Para ustedes es mucho, para mí es menos, es bastante recién aún. Entonces, son tecnologías que nacen en paralelo del crecimiento de Internet, de las redes sociales, de todo este tema de Google, de Big Data. surgieron estas tecnologías para resolver principalmente problemas que nacieron con Internet, con el tema de Big Data y que finalmente estos sistemas relacional más clásicos no podían fácilmente resolver. En un SGBT relacional los conceptos claves son las tablas, las tuplas, las claves. Según Hizama SQL, hay este concepto de transacción ACID. En Mongo es un poco distinto, pero la idea inicial de Mongo es una solución simple para almacenar objetos Hizan. Y los conceptos claves es que en Mongo se habla de documentos. Un documento es un objeto Hizan. Entonces, no se habla de tuplas, no se habla de tablas, se habla de colecciones. Entonces, manipulamos colecciones de documentos. Una colección es un conjunto de documentos. Y vamos a ver que en una colección Mongo los documentos pueden tener una estructura distinta. Entonces, es la responsabilidad del desarrollador de saber lo que él está haciendo con sus colecciones, pero si quiere almacenar documentos con estructuras distintas en sus colecciones, es su responsabilidad. No existen directamente los conceptos de tabla, tupla y claves, pero hay como cierta analogía, si queremos forzar un poco. Hay una pequeña equivalencia entre una tabla, en el sentido que una tabla es una colección de tupla, una lista de tupla, y una colección en Mongo es una colección de documentos. Podemos verlo un poco como una tabla, pero en realidad no es una tabla. Y podemos ver una analogía entre una tupla, es decir, una fila en una tabla y un documento. Pero es lo único, es la analogía que podemos hacer, pero en realidad hay muchas diferencias. ¿Cómo crear una base de datos? Entonces, en MySQL lo típico es create database y el nombre de la base de datos. Aquí en Mongo no hay cosas así, es mucho más simple si queremos crear una tabla, simplemente use y el nombre de la base de datos, perdón, no de la tabla, de la base de datos. Voy a poner en mayúscula cuando es la sintaxis de Mongo y en mayúscula cuando es algo que se puede cambiar. Entonces, aquí vamos a crear una base de datos que se llama películas. Ah, tengo que ponerlo en mayúscula. No me permite ponerlo en vivo. Y si todo funciona bien, deberían ver que ahora estamos utilizando la base de datos películas. Si hago show dbs, deberían ver que tenemos, ah, porque no tenemos nada en películas, entonces aún no me lo muestra porque esta base de datos está vacía. Pueden ver que hice un show dbs, un poco como hacíamos show de tbs en MySQL. En MySQL hacíamos eso. En Mongo es lo mismo, pero es más corto. Los informáticos se volvieron flojos en 2009, entonces hicieron todo más corto. Entonces, dbs es databases. Y sin el punto coma, porque misma razón, son flojos, olvidaban poner el punto coma, más simple sin punto coma. datos. Yo uso películas para entrar en la base de datos, por ejemplo, no se ve porque hay nada adentro, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una colección y poner un documento. Entonces, en el cuaderno es la fila siguiente, la línea siguiente. ¿Cómo crear una colección? Entonces vamos a crear, por ejemplo, una colección que se llama Actors. Podría ser como una tabla, pero es una colección en este caso. Y aquí en realidad no hay Create Table o Create Collection, no hay sintaxis aquí, así. Lo que se hace es insertar directamente datos en la colección y se hace así, por ejemplo. Entonces, db.actors.insert para insertar los datos, entre paréntesis, ¿qué estamos insertando? Estamos insertando un opuesto Heeson. Entonces, como les decía, empieza con un corchete, termina con un corchete y adentro hay una lista de atributos con su valor. Y aquí es un opuesto simple con dos cadenas de caracteres, el actor Will Smith. Entonces, ¿qué pueden ver? Pueden ver que no tuvimos que crear la estructura de una tabla o de una colección, simplemente pusimos el nombre de la colección que queríamos crear y la variable db que está aquí. La variable db que está aquí representa la base de datos que estamos utilizando. Entonces, en realidad, la variable db aquí tiene como valor películas. Entonces, sería un poco como escribir películas.actors.insert, pero en la sintaxis de Mongo se hace así. Entonces, db. el nombre de la colección punto el verbo que queremos utilizar. Entonces, no se precisó que no se hace así. Eso sería incorrecto decir db.collection.insert. Hay que especificar cuál es la colección que estamos manipulando. Y si queremos ver lo que hay en nuestra colección, podemos hacerlo con el verbo find. Entonces, sería un poco el equivalente del select en SQL. Select para empezar a leer los datos. Aquí es simplemente find y el find nos devuelve todos los objetos que están en la colección. Entonces, aquí estamos con un solo documento y pueden ver que Mongo agregó automáticamente un ID a este objeto. Entonces, tiene un formato objeto ahí. Hago una pausa por si acaso quieren comentar o preguntar. Entonces, la idea para mí no es aprender, empezar nuevamente a aprender otro lenguaje de programación, otro lenguaje de base de datos. La idea no es aprender la sintaxis perfectamente. Yo no soy capaz de eso. Cada año tengo que recordarme cómo se hace eso. Creo que SQL es una buena competencia. Saber un poco de SQL de cabeza porque es mucho más transversal a muchas tecnologías. Cuando esta sintaxis de Mongo es bastante específica a Mongo, entonces, para mí no tiene mucho sentido aprender esta sintaxis de consulta, pero al menos jugar un poco para entender cuáles son los conceptos detrás de Mongo y cuáles son las diferencias, las propiedades de Mongo y en qué sentido es útil para ciertos problemas. Entonces, bueno, puse unas consultas solamente para ilustrar un poco en qué orden, en qué sentido es distinto de MySQL. Por ejemplo, aquí puse una consulta que permite insertar varios datos al mismo tiempo. Entonces, hay un verbo que se llama insert menu para insertar varios datos. al mismo tiempo y que podemos ver en esta consulta, podemos ver que este verbo insert menu lo que recibe como parámetro es una lista o un arreglo de opretos hison. Entonces, aquí tengo tres opretos hison con varios actores. Y ahora, si miro lo que tengo en el seto, tengo cuatro opretos. Una primera cosa que podríamos observar es que aquí tenemos un poco como en MySQL, cada documento tiene la misma estructura. Hay un first name, hay un last name. Pero si queremos, podríamos integrar otro documento especificando, por ejemplo, la edad de Will Smith. Entonces, si pongo, no sé qué edad tiene Will Smith, bueno, se dice que tiene 50. puedo hacer eso y funcionó, se insertó y pueden ver que tengo y a dejo se agregó cuatro veces. Es un asperador. Ah, hay luego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no es para ver. Pero, lo que quería comentar, vamos a entender por qué pasó eso, pero, lo que quería comentar es que el documento que agregamos con la edad, con la edad, se puso en la misma colección y pueden ver que aquí, a diferencia de MySQL, no importa el sistema de base datos nos deja agregar documentos con estructura distinta. Si tratábamos de hacer eso en MySQL, MySQL nos diría no, no puedes, no puedes, tienes que respetar la reflexión y no puedes crear tu plaza con columnas distintas. y lo otro que podemos observar es que sin ningún problema hemos podido agregar varias veces Wismis, de hecho, se agregó tres veces por alguna razón que no me explico. Ah, sí, lo sé, ¿por qué? Porque hay tres estudiantes que están trabajando en el servidor y hicieron lo mismo al mismo tiempo. Eso, eso es la razón. Es que varios de ustedes están trabajando en el, en el servidor, entonces estamos trabajando en el mismo servidor, entonces hicieron lo mismo, hicieron lo, lo sin ser. y pueden ver que justamente no hay ninguna restricción, entonces si hay varios usuarios que escriben en la, en la colección, que escriben varias veces Wismis, puedo volver a hacerlo n veces y se agrega n veces. Entonces, no hay este concepto de, de, de restricción sobre la, la clave primaria, por ejemplo, first name o last name no es una clave primaria, entonces se puede agregar muchas veces el mismo, el mismo documento, entre comillas. No es el mismo documento, pero tiene los mismos valores. Entonces, eso es otra diferencia con MySQL. Entonces, primera diferencia, se puede poner documentos con estructura distinta en la misma colección y segunda, segunda diferencia, es mucho más, como, por defecto no, no hay concepto de clave primaria. Entonces, puedo ingresar documentos sin clave primaria, Mongo agrega una, una clave primaria por defecto, un object ID, pero en realidad no es una clave primaria, es simplemente un ID y si agrega un documento con los mismos valores, no, no hay problema, lo agrega, lo agrega n veces. Vamos a ver en la próxima clase que sí, se puede, en realidad, representar, podemos forzar el hecho de que un atributo sea único. Hay este mecanismo en MongoDB, pero no es tan fuerte como en, como en MySQL. Hago una pausa por si acaso quieren hacerme preguntas. Entonces, luego, bueno, por ejemplo, podemos hacer un poco lo mismo que en MySQL de contar cuántas, cuántas tuplas, en este caso, cuántos documentos tenemos en nuestra colección. Aquí ya tenemos 17 documentos. Podemos hacer filtros, podemos filtrar, ordenar, agrupar. Un poco como en MySQL, pero vamos a ver que es más complejo que en MySQL, un poco menos intuitivo que en MySQL. Y vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, si quiero ver, ya, devuélveme todos los documentos que tienen Smith como Last Name, me devuelve, Nathan Smith, Will Smith, todas las veces que lo ingresamos, pueden ver algo que finalmente aquí, eso corresponde un poco a nuestro Where en SQL. Entonces, queremos hacer un select estrella from actors where last name igual a Smith. Será un poco el equivalente. Pero aquí, la consulta es simplemente un opuesto JSON donde ponemos cuáles son nuestras condiciones. Entonces, podría también poner un segundo atributo diciendo quiero ver solamente Nathan, por ejemplo. Y aquí me devuelve solamente Nathan. Por supuesto, no importa el orden en el Web. Puedo poner Last Name y Last Name en el otro orden. Entonces, puedo hacer lo mismo con otro atributo. Si quiero ver los Smiths que tienen 50 años, no funciona porque no funciona. Ah, porque no es un número, es una cadena de carácter. Perdón. No. Ah, porque no es edad. Disculpe. Es H. Nos devuelve los documentos. Ya. Ok, sigamos si no hay preguntas. Podemos, de la misma manera que en MySQL, podemos actualizar algunos documentos, aunque vamos a ver que tal vez no es el caso de uso de MongoDB. La lógica de las aplicaciones Big Data, por ejemplo, no sé, Facebook, etc., todas esas plataformas que manipulan grandes volúmenes de datos, la lógica es más bien escribir el documento en la base de datos y no tener que actualizarlo. En MySQL, la lógica es más orientada hacia aplicaciones de gestiones. Entonces, en las aplicaciones de gestiones queremos leer, queremos modificar, queremos escribir, queremos actualizar. Entonces, tenemos que tener un lenguaje de programación que nos permite fácilmente actualizar los datos. En Mongo y en las aplicaciones Big Data, a menudo, simplemente queremos almacenar y volver a leer cuando lo necesitamos, pero no vamos a actualizar. Entonces, se puede hacer, pero un poco más complejo que en SQL, ese es el comando que está aquí, el verbo update para actualizar. Y, por ejemplo, con este comando lo que hacemos es tomar, vamos a ver lo que es. Entonces, aquí estamos actualizando el documento que tiene Nathan Smith como atributo y ponemos, actualizamos su last name para poner Lane en lugar de Smith. Entonces, se hace con la operación set. Creo que en MySQL es lo mismo, si no me equivoco. Cuando hacemos un update, es update set también. Entonces, ya hacemos eso y que miramos los datos. Sí, Nathan, como yo denombré, ahora se llama Nathan Lane y no hay Nathan Smith. Se modificó un poco porque hay gente trabajando en ese video. Podemos hacer lo mismo para agregar un campo gender. Entonces, si hacemos eso, estamos actualizando todos los actores o, perdón, estamos más bien actualizando el primer documento. No sé si hago eso. Estoy agregando un atributo gender. pero lo agregue solamente al primer documento, solamente a Will Smith, gender M. Y si quiero hacerlo para todos los documentos, tengo que agregar un parámetro multi-true para decir que es una actualización múltiple. Entonces, hay todo un parámetro aquí. En realidad, hay tres parámetros. Estamos diciendo que queremos actualizar todos los documentos, agregar un atributo gender y estamos diciendo que queremos aplicarlo a todos los documentos. se pueden ver que la sintaxis es bien especificada, tiene su propia API, propio verbo, propio parámetro, entonces puede costar un poco al inicio saber cómo utilizarlo, por eso hay que tener la documentación cerca. ¿Profe? ¿El signo peso es como para qué? ¿Es para todas las acciones? Buena pregunta, sí. El símbolo peso, en realidad, esta sintaxis es bastante parecida a JavaScript y en JavaScript se utiliza el símbolo peso para las variables y aquí en este caso efectivamente estamos diciendo que queremos utilizar el verbo set, entonces en Mongo el peso es para ciertas acciones, ciertas operaciones, entonces vamos a ver justamente ejemplos cuando se quiere actualizar, cuando se quiere utilizar una función de ciertas funciones como greater than, superior a o inferior a, también se utiliza el peso, entonces para cuando estás escribiendo tu consulta básicamente lo que se pone entre paréntesis, cuando estás escribiendo tu consulta ciertos verbos corresponden a funciones y hay que poner un peso o empezó antes, bueno, esa síntaxis es propia de Mongo, entonces, bueno, set, aquí hay un ejemplo con push para agregar un valor a un arreglo, lo que voy a hacer es que voy a suprimir todas las veces que escribimos a Wismith, es un poco lento porque estamos varios trabajando en el servidor, creo, entonces, suprimí, suprimí 10 veces, suprimí 10 documentos que tenían Smith como last name, ahora, Will Smith y Nathan Smith desaparecieron, aquí hay un comando para agregar un atributo tab en el documento mat, entonces, probablemente hay alguien que se llama MatDemir, entonces, vamos a actualizar este documento, entonces, todos los documentos que contienen first name mat, agregamos un atributo tab, con dos valores, y pueden ver que aquí es lo mismo, el desarrollador tiene realmente toda la libertad, si queremos poner datos no atómicos en una columna o en un atributo, podemos hacerlo, entonces, aquí estamos en MySQL, sería malo hacer eso de poner datos no atómicos, pero aquí tenemos el derecho de hacerlo, y además, los valores de este arreglo son de todo tipo, entero, string, si queremos, también podríamos almacenar un objeto Gizem, entonces, algo importante que pueden observar es que en Mungo es mucho más flexible, tenemos más libertad, pero tenemos también más responsabilidad, porque si nos equivocamos, eso puede ser tener más repercusión, entonces, en MySQL el sistema tenía más restricción, nos guiaba hacia ciertas buenas prácticas, y aquí con Mungo es, ya, hagan lo que quieren, toman la responsabilidad de lo que hacen, es más simple, pero tienen que saber lo que están haciendo. Sigo con los ejemplos, entonces, aquí estamos agregando un nuevo valor al atributo tab con el verbo push, entonces, estoy actualizando este arreglo tab, de hecho, me agregó, de hecho, sí, de hecho, aquí me equivoqué, es interesante, hice un push en el atributo tab, y le puse como valor un arreglo, una lista que contiene un string, y yo pensaba más bien agregar un string, pero aquí pueden ver que en lugar de agregar un string, agregué un arreglo que contiene un valor, entonces, es súper fácil equivocarse y no tener exactamente lo que pensábamos, yo pensaba simplemente agregar un string en esta lista, pero agregué una lista adentro de la lista, también podemos hacer lo mismo, aquí hay el mismo comando, pero en lugar de agregar una lista, agregamos, agregamos, agregamos un objeto, no, de hecho, agregó la cadena de carácter, pero podríamos agregar también un objeto quizás para entender bien la idea, entonces si hago eso, no se puede, de hecho, no, no se puede, pero no sé, entonces, quería intentar agregar un objeto, adentro, pero tendría que revisar cómo es eso, no sé cómo es eso. Profe, y después, ¿cómo se puede eliminar el new value que dejó arriba? Buena pregunta, entre corchetes. Buena pregunta, aquí tendría que ir a buscar en el documentación, es típicamente las cosas que no sé hacer en Mungo, porque justamente empieza a ser un poco complejo porque queremos suprimir un valor adentro de una lista que se encuentra dentro de un atributo de un objeto. Entonces, es típicamente un poco complejo de recordar cómo hacer eso, entonces tendría que ir a buscar en la documentación. Voy a anotar tu consulta para poder ir a buscar y responderte si no encontramos. entonces, cómo suprimir un valor adentro de una no estoy seguro que se puede hacer tan fácilmente en realidad, porque como les decía, no es el caso de uso típico de Mungo de poder actualizar datos en listas, típicamente. si una aplicación necesita muchas veces actualizar los datos que están en una lista, tal vez no es un buen modelamiento almacenar los datos así. Tal vez sería mejor considerar los datos que están en tab como otra colección. Entonces, crear una segunda colección en la base de datos que va a almacenar estos valores. no sé si me explicó Scarlett si nuestra aplicación necesita muchas veces modificar esta lista, una mejor práctica en Mungo sería crear otra colección que podemos llamar tab, por ejemplo, y empezar a insertar perdón, no estoy haciendo no, hay que quedarse en películas en la base de datos que estamos manipulando pero crear otra colección db.tab.insert y aquí poner por ejemplo value 1 para no sé si el actor es madame podríamos hacer algo así con dos puntos dos puntos con como que de carácter entonces aquí tendríamos una segunda colección que nos permite representar los valores que son valores ficticias para este actor y aquí sería más simple de suprimir los documentos entonces en lugar de manipular las cadenas de caracteres que están dentro de una lista dentro de un atributo manipulamos directamente una colección entonces es una buena pregunta que hiciste porque efectivamente permite también comentar que el modelo de datos en Mongo no es tan sople como el modelo racional el modelo racional en MySQL permite manipular los datos de muchas perspectivas de actualizar relativamente fácilmente pero aquí es cierto que hay cierta libertad pero en realidad se vuelve un poco más complejo de hacer ciertas cosas que se podían hacer fácilmente en MySQL no sé si se entiende un poco la idea Carlet si profe es medio enredado si si cuesta un poco cuando una vez que nos acostumbramos a SQL cuesta un poco entender la lógica de este modelo pero pero bueno van a ver vamos a entender poco a poco las razones de tal de eso veo que el tiempo pasó más rápido que lo que pensaba ya son las once y media creo que algunos de ustedes tienen que desconectarse y ir a otra sesión sí así que vamos a terminar aquí entonces terminamos básicamente el primer la primera introducción hasta hasta la como las primeras consultas básicas el próximo viernes vamos a seguir eso con algunos otros ejemplos de consultas en Mongo y justamente vamos a hablar un poco de lo que comenzamos recién de por qué se utiliza este modelo cuáles son las ventajas cuáles son las desventajas en comparación con MySQL voy a dejar de grabar entonces el viernes estaríamos ya empezando con los ejercicios ¿no? sí y sí vale entonces el viernes lo que vamos a vamos a hacer es seguir estas consultas ver ejemplos un poco más avanzados de lo que se puede hacer con con Mongo pero lo que me interesa sobre todo es entender por qué por qué se utiliza Mongo en el fondo y en qué contexto se puede utilizar vale